Aquí pone que otro conector es el conector condicional ¿Cuál es el más usado? El if ¿Vale? Si If you come To Estepona ¿Qué pasa si vienes a Estepona? ¿Hm? Oye, se lo estás vendiendo a un guiri No le va a decir que se va a aburrir Va, es que aquí Puedes pasar por el caso marítimo Con tranquilidad Y You can Fíjate que aquí no hace falta poner futuro Entonces me dice primer condicional Presente y futuro Puedes dar una posibilidad You can Walk Walk the dog ¿Qué significa walk the dog? Pasear al perro Walk the dog Inde Paseo marítimo Bueno Pero no Paseo en todos lados Pero no todos los lados tienen paseo marítimo ¿Paseo marítimo? Parítimo Porque como somos del PP manda Ya no es paseo marítimo Es paseo parítimo Del PP Paseo marítimo ¿Qué más cosas puedes hacer? ¿Qué más cosas puedes hacer? ¿Mhm? Or Tomarte If you like Sería Si Si te apetece Have A beer Under the sun Looking Looking at the sea ¿Qué? ¿Qué? Bueno y a quién no Si no te gusta Bueno Ahora te puedes tomar Agua ¿Eh? Under the sun Bajo el sol Ya Si Si queréis aprender Bien Podéis apuntar Catching tan Coge Moreno Catching tan 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 T-A-N Catching tan Y ya Obviamente un poquito más Anglés ¿Qué significa Anglés? Entonces ¿Qué podríamos poner? Unless A menos que Venga No sé ¿Se ocurre algo? ¿Mhm? ¿Cómo? 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 El otro también Siempre que No me gusta Me gusta Alés Hoy A menos que A menos que Pero que tiene que Si A menos que El día esté nublado Muy bien El día esté nublado No me gusta Cloudy day No que sea un día nublado Que no es lo mismo que Foggy day Que es un día que hay niebla Que hay días aquí que hay niebla Y mañana que Te levantes Y O Como es lluvioso Rainy day Me tenéis que usar vocabulario Si no sabéis la palabra La buscáis La apuntáis Y os la aprendéis Es la forma de aprender Así